Llevo bastante rato intentando sacar esto y es que hoy lo que vamos a hacer es intentar con mi voz parecernos a la voz de Lunai Es complicado porque yo para nada tengo una voz como la de Lunai Pero con algunos procesos y algunas técnicas que os voy a enseñar en este vídeo al completo Vamos a llegar a un poquito parecernos a como suena Lunai en la canción de Soltera que es esta Os voy a enseñar primero el proceso de grabación de voces, que voces he grabado Voy a quitar todos los plugins excepto el autotune porque lo siento chicos pero mi voz sin autotune no me gusta para nada escucharla Y os voy a enseñar el proceso, bien, como digo he mantenido mi voz en todo momento, no quería cantar como Lunai Porque vosotros cuando hagáis vuestras canciones no vais a cantar como los artistas, vais a tener vuestra propia voz Y mi objetivo es enseñaros con vuestra propia voz como poder sonar igual de bien que los artistas más top Entonces esto es lo que he grabado yo, primero una voz principal Luego una grave que la he cantado a malas penas porque prácticamente no llegaba Y luego una de falsete Y las tres juntas Vale, de hecho yo creo que la del falsete la voy a bajar un pelín Y luego el beat que lo hemos sacado del acapella extractor de la canción original Vamos a ver como ha sido el resultado final después de todos los pasos que he hecho Y luego os los voy a ir explicando poquito a poco, vale Entonces vamos a poner la de Lunai y vamos a poner la nuestra Vamos a ir poniendo y quitando Cuando esta S de aquí esté puesta significa que está sonando la de Lunai Y cuando esta S de aquí esté quitada, que esté en gris, está sonando la nuestra, vale Empezamos con la de Lunai Hasta ese punto es al que hemos conseguido llegar Considero que le puede faltar un poquito y quizás no la escuchéis tan parecida También por el tema del beat, vale Porque si tuviésemos el beat original podría asemejarme yo incluso también un poquito más A lo que sería la versión original Pero en este caso como tenemos lo que tenemos Pues he intentado adaptarme a lo que hay Porque es lo que tenemos que hacer Adaptarnos a lo que tenemos y sacar soluciones Entonces vamos a comenzar con todo el proceso Vamos a poner la primera voz en solo Y vamos a escucharla con y sin efectos Sin efectos Voy a quitar la reverb también Y ahora con todos los efectos Como veis tiene un grave muy potente, muy definido Que es lo que he querido buscar sobre todo porque notaba que aquí Lunai tenía un grave bastante intenso Entonces es lo que hemos querido buscar Primero tenemos un Pro Q3 en el que hemos hecho un corte en graves en 97 Hz Porque era todo sonido que no quería para nada Y en 20.000 otro Luego hemos quitado esta resonancia en 4.000 En 5.000 prácticamente muy molesta Luego esta en 1.500 Que más molesta todavía Y luego un poco de sonido nasal en 814 Hz Que es como cuando hablas así Pues normalmente cuando grabas en tu home studio Porque esto no es un estudio hiper mega pro Pues suceden estos sonidos Estas frecuencias molestas que debemos eliminar con mucho cuidado Y luego en graves nada Muy poquito Prácticamente cuánto es De hecho creo que le he quitado 0.5 dB Nada en 176 Aquí Para luego poder trabajar los graves más definidos Luego hemos comprimido la voz con un CLA-3A Que ya tenemos un vídeo explicando cómo funciona al 100% este compresor En picos a menos 7 Bastante bien Reduciendo el rango dinámico Y preparando nuestra voz para las excitaciones Y bueno Los demás procesos que le vayamos a hacer Luego un DSer El DSer está casi por defecto Simplemente le he bajado al rango un poquito ¿Vale? Estaría por 737 o algo así Yo lo he puesto en 860 Para las S o Cs o Zetas Que bueno Que se calmasen un poquito Las dejamos ahí un poquito apartadas Luego un API 560 Lo desconecto para que veáis lo que hace este API Bueno voy a ir de hecho Voy a ir desconectando todos estos plugins Porque estos de aquí todavía no modificaban nuestra voz Nada más un poquito Pero estos de aquí ya sí que empiezan a modificarlo un pelín Entonces tenemos este API Que lo voy a poner sin API Con API ¿Vale? Hemos corregido un poquito los graves Bajándole de 5 dB en 250 Y 3,2 en 125 Porque ya le habíamos quitado un poquito aquí Entonces había que bajarle Es justo a la misma medida ¿Vale? Si sumamos el medio dB que le hemos bajado aquí En 150 Y el 3,2 dB que le hemos bajado aquí En 150 también Tenemos unos 4 dB Que es prácticamente lo mismo que le he bajado a 250 Lo dicho para dejar unos graves bonitos Pero que tampoco tuviesen tanta presencia Luego un poquito de calidez en la voz En los 500 Hz Le he subido 3,3 dB Luego en 1000 Sin tocar 0,5 pero como si no tocase nada En 2000 le hemos dado un poquito de presencia a nuestra voz Para que veáis lo que hace Pues le hemos dado un poquito de presencia Casi 5 dB Luego en 4000 le hemos bajado un poquito Porque el brillo de 4000 Era bastante molesto Y luego le hemos excitado un poquito de 16.000 Porque no le he excitado demasiado Como suelo hacer yo Porque quería parecerme a la voz de Lunai Pero si por mí hubiese sido Yo le hubiese dado bastante más brillo Lo que pasa es que aquí Lunai Pues tampoco tiene mucho brillo en su voz Tiene una voz más cálida Más apaciguada Y de 8000 lo mismo Un poquito de brillito también Luego tenemos un PuigTech En el que he boosteado un poquito de 16.000 Pero luego he atenuado bastante Aquí hay 3 knobs ¿Vale? De estos de aquí nos olvidamos Y tenemos estos 3 knobs El Boost, Aten y el KCS En el KCS vamos a elegir lo que es la frecuencia En este caso 16.000 Hz El Boost es los dBs Que le vamos a sumar a esa frecuencia Y el Aten son los dBs Que le vamos a atenuar A quitar a esa frecuencia Pero si yo le sumo 6 dBs Y le quito 7 No significa que al final Me quede menos 1 dB Porque esto es complementario Así que a lo mejor Yo le subo 6 dBs Y luego le quito 7 Nos están restando ¿Sabes? Entonces pues es bastante complementario Y creo que consigue darle Un poquito de aire Pero el justo Para que tampoco Se nos exceda mucho de brillo Bueno y creo que con este plugin Le hemos conseguido dar ese brillo justo Lo voy a quitar Y a poner ¿Vale? Lo pongo Lo quito Lo escucháis ¿No? Y a estar soltera Está de moda Le hemos dado un brillo bastante chulo Un aire bastante guay Luego tenemos un CLA Vocals Que tenemos un vídeo explícitamente Para cómo funciona este plugin En este caso le hemos dado Un poquito de imagen estéreo Muy poquito La imagen estéreo Bueno voy a ir usando Cada uno de estos parámetros Para que vayáis viendo lo que hace Voy a ir desactivándolos Y poniéndolos ¿Vale? Esto es lo que hace ¿Vale? Te abre al estéreo tu voz En este caso yo Muy poquito De hecho hasta le he bajado un poco Luego el delay El slap Un delay muy rápido Que enseguida empieza Pues muy poquito también Simplemente como para darle Esa segunda voz Que también actúa un poco Como reverb ¿No? Luego la reverb la he quitado Porque la reverb se la he puesto aparte Por envío Luego una compresión Que yo esto no lo utilizo Como compresor Sino para levantar un poquito El volumen ¿Vale? Y es tal soltera Está de moda Pues se lo hemos levantado un poquito 5 dBs más o menos En push Y luego aquí Un treble Que son los agudos Y es tal soltera Está de moda Que se los he bajado Un poquito Pero se los he dejado también Porque me gusta mucho El color que da este plugin A los agudos Y luego un subgrave En la voz Que se lo he puesto En 2.3 dBs Y es tal soltera Está de moda Por eso ya no se enamora Es tal soltera Está de moda ¿Veis lo que hace? ¿No? Le baja un poquito ahora Porque creo que Si le bajo un poquito Queda bastante mejor Luego tenemos un plugin gratuito ¿Vale? Que es el de Fresh Air De Slate Digital En el que sobre todo Le hemos dado A ir en los medios En los agudos He prescituido un poquito más Porque consideraba Que no estaba demasiado excitada Los agudos De la voz de Lunai Pero en los medios Si que tenía un poco de crunch Como te lo digo Estaba un poquito más rota De lo normal La voz de Lunai En medios ¿Vale? Por lo tanto Aquí le hemos dado Un poquito de medios Voy a quitar este plugin Y lo pongo Lo pongo en solo Lo pongo ¿Veis? Le da a la voz Un poco de dinamismo Un poquito de color también Y un poquito de aire Sobre todo Que por eso se llama Fresh Air Y luego El último paso Que es un Deeser Que simplemente es un Deeser Como el primero que hemos puesto En este caso es de Waves En el que hemos elegido 12.000 hercios Y le hemos quitado Un poquito más de brillo A todo Para que se quedase todo Compensado Y este es el resultado final Y esta soltera Esta de moda Por eso ya no se enamora Esta soltera Esta de moda Por eso no va a cambiar Esta soltera Esta de moda Por eso ya no se enamora Esta de soltera Esta de moda Por eso no va a cambiar Quizás Lunai Tiene un timbre un poquito Más agudo que el mío Entonces por eso No se llega a parecer del todo Pero es como os digo Que no queremos hacer Una voz tal cual La de Lunai Vale He dicho que estamos Haciendo voces Junto a la grabación De Lunai Porque la hemos tomado Como referencia Pero en ningún momento Queremos calcar La grabación de Lunai ¿Vale? Porque si no No tendríamos esencia propia Y eso es muy importante En este mercado Que suenes diferente Que suenes distinto Y para eso estoy aquí Para enseñarte A coger una referencia Y darle un vuelco A esa referencia Y hacer la tuya Entonces nada Luego con que hemos acompañado Esta voz principal Con esta voz grave Que como os he dicho Que tiene exactamente Los mismos procesos Que la voz principal Exactamente los mismos Y lo único Que lleva un corte aquí Hasta 600 Hz Por lo tanto Solo está la parte cálida De la voz Que era justo lo que quería Entonces pues le otorga Una calidez a la voz Bastante guapa Y esta soltera Está de moda Por eso ella no se enamora Muy 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 chula Y luego un falsete Que aquí lleva el ProQ Igual que la voz principal Un poquito subido Porque aquí abajo Solo hay cuerpo Y graves Que no me interesaban Para nada En este falsete Un compresor Un DSer Un API Igual que la primera pista El Puigte Y el saturador Y luego un doubler Que lo que hacemos es Enviar la señal al estéreo ¿Veis? Si yo quito el doubler Yo pongo el doubler Y eso hace que tengamos Muchísimo más espacio En el estéreo ¿Vale? Bien Pues juntaríamos Las tres voces Y así es como sonaría Esta grabación Al completo Y junto al beat Sonaría así Ah bueno Nos he enseñado la reverb Que lleva reverb Y nos la he enseñado Bueno pues yo he utilizado Una reverb de FabFilter En su preset Vocal Gold Plate Que está en Medium Y aquí abajo Vocal Gold Plate Le he subido un poco Al Space Normalmente te viene así Y el Decay Te viene un poquito más De la cuenta Entonces yo le he subido Un poco al Space Y le he bajado un poco Al Decay Le he dado bastante estéreo Y luego ya Le he hecho un corte Hasta en 415 hercios Y un Sidechain ¿Vale? ¿Para qué es este Sidechain? El Sidechain se lo he hecho Junto a la pista De voz principal Junto a esta de aquí Y es tal soltera Esta de moda Entonces lo que va a hacer Este Sidechain Es que cuando la voz principal Está sonando La reverb se va a aplastar Un poquito Y no va a salir del todo Y en cuanto a la voz principal Para de sonar Por ejemplo En este espacio de aquí ¿Vale? La reverb saldría Explotaría Y saldría Entonces Os lo voy a hacer Bastante exagerado El Sidechain Para que lo notéis Voy a ponerlo aquí al final A ver si aquí al final Os puede resultar Más fácil de apreciar ¿Veis? Y ahí se abriría la reverb Para tener esa reverb Pero bastante discretita también He enviado tanto la voz principal Como la voz de grave Como la de falsete La de falsete La he enviado un poquito más Y luego a la reverb Le he bajado en su Fader 5.5 dB Para que tampoco fuese Una reverb tan aplastante Que estuviese ahí Pero lo justo Y al final Creo que el resultado Ha sido bastante bueno Así que le daría Un par de vueltas más Quizás si esta canción La fuese a sacar Y quisiera que mi voz Sonase como a mí me gusta ¿Vale? Porque quizás Al intentar parecerme Tanto a Luna Y he perdido un poco La esencia de mi voz Pero bueno Eso ya es cosa vuestra Os lo dejo en vuestras manos Creo que en este canal Los damos muchos conceptos Para que vosotros Podáis llegar al punto En el que se puede llegar Con un home studio Entonces nada chicos Os recuerdo ¿Vale? Si no lo sabíais todavía Y si no lo he dicho En este vídeo Que no sé si lo he dicho Que a finales de septiembre Va a salir nuestro curso de voces En Master Vibes En la academia Para que seáis Unos totales expertos En voces Y que sepáis Dejar vuestra voz A la perfección Donde lo explicamos todo Con pelos y señales No me enrollo más Dale like si te ha gustado Suscríbete Porque se vienen Dos o tres vídeos De este estilo Mezclando voces con O haciendo voces Estilo Entonces dejadme también En los comentarios Que artista Queréis que hagamos La voz parecida a Y nos vemos En el próximo vídeo Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!